Miren señores, desde que ocurrió el desvelamiento por parte del FBI y de la DEA de la participación de César el Abusador en el intento de asesinato de alguien, el que provocó, terminó, con la herida de David Ortiz, comenzaron a salir cosas de las que nosotros no hemos estado haciendo eco aquí, en Rumbo de la Tarde. Por ejemplo, la información que me sirvieron a mí de que César el Abusador, cuando se escapa por la frontera dominicana hacia Haití, está siendo protegido en Haití por efectivos militares dominicanos. También surgió una información que no me llegó a mí, sino a Pedro Jiménez, de la hermana producción vespertina El Sol de la Tarde, de que en una conversación entre César el Abusador y su esposa Marisol Franco, éste planteaba que se conversara con el ministro. Bueno, existen por ahí los rumores de cuál es el ministro, y no me voy a aventurar a decir el nombre por no caer en una situación de comunicación irresponsable sin poder validar esto. Pero yo sé algo más, yo sé más, por ejemplo, que a un alto funcionario, César el Abusador, le regaló con qué comprarse un apartamento de lujo. Y yo dije aquí, y digo yo, no voy a cubrirme con el programa, yo dije aquí que la familia a la que estaba vinculada César el Abusador contaba con la protección del gobierno. La familia, y que el principal perfil de esa familia era que sus entes más relevantes o eran narcotraficantes o ex-narcotraficantes o lavadores de dinero del narcotráfico. Yo lo dije aquí. Bueno, hoy surge la información, no hoy no, el lunes surgió la información en los medios de que el sábado anterior había sido detenida una cónsula haitiana que ocupaba una yipeta de lujo de unos de los socios en narcotráfico, de acuerdo con la Procuraduría General de la República, de César el Abusador, y la tenía una cónsul haitiana que iba para Haití. Y ocurre que en Haití justamente las autoridades haitianas con militares dominicanos facilitaron el tránsito de César el Abusador y la estadía allí. Autoridades haitianas y militares dominicanos y la yipeta se la ocupan a una cónsul haitiana y esa yipeta la tenía incautada la Procuraduría General de la República desde el 20 de agosto. Pero ocurre que esa información la publican los medios el lunes, ayer, la conocí a la Procuraduría desde el mismo sábado y hoy la Procuraduría dice que no tiene nada que decir. Esa es la explicación que le da la Procuraduría General de la República al país, pero nosotros sabemos que por lo menos dos funcionarios diplomáticos en los últimos tiempos han sido capturados en las fronteras dominicanas, dominico-haitianas cargando drogas, dos dominicanos cargando drogas en los últimos tiempos. Uno, un vicecónsul en el tiempo del PRD que ahora se llama PRM y otro en el tiempo del PLD que sigue llamándose PLD. Bueno, hay una parte que se llama ahora la fuerza del pueblo. Dos funcionarios diplomáticos y ocurre que agarran una diplomática haitiana en una yipeta que tiene incautada la autoridad dominicana. Ustedes saben lo que está revelando todo esto. Que nosotros ya no hemos pasado de la corrupción generalizada en el Estado, que hemos pasado a la participación generalizada del bajo mundo en el accionar del funcionariato dominicano. Oye, y lo estoy diciendo con toda responsabilidad, la participación generalizada del bajo mundo en el Estado dominicano. De eso es que se trata. Por eso la Procuraduría no puede decir nada. Por eso dice que no tiene nada que decir frente al hecho de que encuentren una funcionaria haitiana en un vehículo bajo control de la Procuraduría General de la República y que se le había incautado a un narcotraficante. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que eso es habitual, que eso es hábito aquí y que ese entramado de asociación entre el bajo mundo y el funcionariato dominicano llega más allá que un simple decreto de nombramiento o declaración de tres días de duelo.